Yo conozco este sujeto Y el dice que esto no es cuento Que gasta mil en dinero Que con su jefa es un trueno Que al cubo le mete miedo El zambulle para arriba Es maniquí de vitrina Y en el béisbol fue el primero Y fue cowboy de los buenos Este tipo mete miedo Este sujeto le tengo un nombre Compay, no se me enoje El tiburón de agua dulce El tiburón de agua dulce El tiburón de agua dulce El tiburón, el tiburón de agua dulce El tiburón de agua dulce Y yo conozco ese sujeto Se pasa del prado a Loreto El tiburón de agua dulce El tiburón de agua dulce De Estonia, París Y allí el hombre produce El tiburón de agua dulce Mira tiburón, mira tiburón Mira tiburón, mira tiburón Mira tiburón, tiburón Tiburón, comelón, comelón El tiburón de agua dulce Juega por ahí Por ahí Kukiman Kumbamba, hijada y mandíbula A 88 teclas Suéname ese piano Y ahora es Bankicú Que se mandó a quitar La Kumbamba De nuevo por ahí Voy a llevar el tiburón Para todo Y como es dulce Si tiene sabor Del pariente 2 Para el pariente 1 De Cali Para la ciudad Cruz París De nuevo por ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!